¡Suscríbete al canal! Estos asesinos en serie saben distinguir perfectamente entre el bien y el mal. Muchos de ellos tardan años en cometer el primer crimen. ¡Ay, que jodese! Pero una vez que lo hacen, ya no pueden parar. Y aunque luchen contra ello, la mayoría solo puede saciar ese vacío con la muerte. Parece un poema. Cuando la sirena busca a Romeo, de lujuria y negro tiñe sus ojos. ¿Está hablando de una infidelidad? Un pijo. Te odio tanto que yo mismo me espanto de mi forma de odiar. A veces estás conmigo y otras te siento a kilómetros de distancia. Mi instinto me dice que eres un animal parecido a mí. ¡Sancho! 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 Quería decirte que he estado muy a gusto con el tío. Ay, pues, ¿no? Nos está poniendo el jaque solo para demostrarnos su poder. Voy a acabar con él. Tranquilo, Sancho. Tranquilo. No te vas a salir con la tuya, hijo de puta. ¡Me has oído! ¡Te entierro vivo antes! ¡Me has oído! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta!